El origen de los golpes de poder de Canelo Álvarez Esta es la parte 9 de la serie Decodificando a Canelo donde seremos testigos del crecimiento de Canelo en el ring como se fue desarrollando su golpe de knockout lo que en este canal mostramos en la parte 1 de esta serie cuando Canelo usa dos golpes consecutivos tinta de izquierda con golpe de derecha para abrir su primer round ahora lo vemos siendo el formato en el que Canelo pone toda su confianza para acabar con sus rivales Es lo que Canelo ha ido convirtiendo en su golpe para definir el golpe del knockout es lo que se evidencia en este video desde sus inicios hasta la fecha ¡Veamos! Veremos un formato repetitivo golpe de izquierda y acabar con la derecha o finta de izquierda y acabar con la derecha midiendo con la izquierda y golpe definitivo con la derecha lo vemos una y otra vez Canelo ha ido perfeccionando esta combinación llevando esos dos golpes a ser su sello de knockout pinta de izquierda pinta de izquierda golpe de poder con derecha para terminar la pelea como hemos podido ver en esta serie de videos desde la parte 1 hasta la parte 8 Canelo hace uso exclusivo de esta combinación en los round número 1 y en el round final para liquidar a sus rivales como mencionábamos antes los golpes de poder de Canelo golpes de poder máximo los dejará para ser usados a partir del round 7 cuando Canelo comience a medir con izquierda es seguro que viene el golpe de derecha con todo el poder que Canelo tenga para noquear medir pintar noquear noquear vemos el mismo procedimiento con Amir Khan pinta knockout cualquier rival al ver a Canelo usar su izquierda para medir para finta debe de saber que detrás de esa izquierda débil viene una derecha con mucho peligro como vemos en las imágenes mostradas el método el método que usa Canelo para abrir sus peleas en el round 1 y para cerrar sus peleas cuando él decide que es el round final mientras la izquierda prepara la derecha termina la pelea así descubrimos el origen de los golpes de knockout de Canelo Álvarez ahí les encargo la suscripción y que le toquen el campanón Analibox Analizando el box ¡Gracias! Fac generosity Vacты la voge de de las debut Gracias.